El LED existe hace mucho tiempo, el LED es básicamente un diodo, un semiconductor aplicado a la iluminación, en el nombre lo dicen. El LED es un diodo emisor de luz, en sus siglas en inglés. Ahora, con el desarrollo tecnológico, ya la iluminación LED, ya están trabajando en potencia. Y ahora ya vemos iluminación LED de 100W, 50W, 150W, 400W. El LED es muy flexible, yo creo que es una de las principales características que tiene. Acá tenemos partes de los bombillos, este es el LED, esta es la PCB, que es el circuito donde se va a soldar el LED. Este es el disipador, porque el LED dicen que no calienta, pero el LED sí calienta, sino que el LED se calienta en la parte de atrás, él no irradió la temperatura. ¡Suscríbete al canal! El LED se llama una contrastadora, tenemos la luz, o sea, la primer tipo de iluminación que conocemos, que es la iluminación incandescente. Tenemos ya la iluminación química, que es de mercurio, y la última generación que es la LED, la iluminación LED, que se llama iluminación de estado sólido. Acá vamos a hacer una comparación, el consumo de los tres tipos de luz. Acá tenemos un bombillo de 100W, que más o menos son 1.000 lumens en luz. Este es un bombillo de 9W, que son aproximadamente entre 900 y 1.000 lumens también de luz, o sea, con este estamos reemplazando esto. En un promedio de 8 horas diarias de funcionamiento, en un año nos estaríamos consumiendo, con este, 297 kW. Con la luz LED nos estaríamos consumiendo 17 kW, entonces acá tenemos 23 kW, ¿cierto? Es que bajó mucho con respecto al de 100, pero igual sigue siendo alto el consumo. Acá estamos hablando de 75 kW años, ¿cierto? Y acá tenemos 18 kW años. De nada nos sirve tener un LED o un bombillo que se dice ahorrador, que se dice verde, cuando lo tenemos que, si se nos daña, quitar y botar. Entonces, la filosofía nuestra es que todos estos bombillos se pueden reparar, se pueden abrir, sacar pieza por pieza. Se daña un LED de estos, simplemente se desolda, se repara, se cambia un bombillo que nos va a durar toda la vida. Eso sí es ecológico, porque es que, ¿de qué nos sirve tener esto compacto, donde sea imposible abrirlo, y si se te daña tienes que sacarlo, botarlo e ir a comprar otro? ¡Gracias!